Bendición Susana a través de nuestro Jesús de la Laguna esto que humildemente hemos escrito y se lo entregamos de todo corazón Jesús de la Laguna Lento de luz que llegaste, el cuadrito malherido Luchó tu vida y fue otra, la que creció allí mismo Con las manos de Susana, para Jesús bienvenido Con las manos de Susana, para Jesús bienvenido Poco a poco comunico, la idea se hizo gestión En las manos de Alidad, íntegro fruto de amor Mi Jesús de la Laguna, mi Jesús del Corazón Mi Jesús de la Laguna, mi Jesús del Corazón Ay, Jesús de la Laguna, bendíceme por favor Bendice a todo mi pueblo y llena al mundo de amor Para la copla de vida, camino, luz y oración Ay, Jesús de la Laguna, bendíceme por favor Ay, Jesús de la Laguna, bendíceme por favor Un trozo de tu madera, latido del corazón Me recuerda desde el árbol, aquella cruz del dolor Para ser cruz de la vida, regalo de redención Para ser cruz de la vida, regalo de redención Firme como tu raíz, se acrecienta la esperanza Oración que fuerza y luz, madera de buenas llamas Jesús de la Laguna, bendíceme por favor Bendice a todo mi Jesús de la Laguna, bendíceme por favor Para la copla de vida, camino, luz y oración Ay, Jesús de la Laguna, bendíceme por favor Con las manos de Susana, con todo su corazón Ay, Jesús de la Laguna, bendíceme por favor Ay, Jesús de la Laguna, bendíceme por favor ¡Gracias! Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, esto, muchísimas gracias La verdad, un placer Es un placer Pero para mí, fue algo hermoso Este... ¿La noche salga una canción o no? ¿Quién? Si alguien le ha hecho alzar alguna canción No, nadie, esta es la primera Ah, esta es la inauguración Esta es la hermosísima Eso es para ti Ah, pero hermosísimo ¡Ah! Un millón de gracias No, ¿a usted por el trabajo, por esto? Esto yo creo que va a ser como un especie de noche para que se inicie en la noche. Ah, sí, qué bien. ¿Puedes ser la piedrita? ¿Puedes ser la piedrita? ¿Qué es mi negro? Bueno. Tata, sí, acá está el tata. La verdad que... Acá intenté con... Trota a mí, yo creo que fui medio guiado. Me fui de acá el domingo y la hice. Me fui y me llevé un pedacito de madera, gracias. Mira, como lo cantaste, te decía que lo tenías ya preparado en ese tiempo. No, 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 me daba vuelta, pero no quería empezar lo siguiente. No quería empezar lo siguiente. Y bueno, llegué ahí, el estimo y los... Y no, creo que he cambiado de mucho. Y ahí, cada vez es más que me imaginé lo que pienso. Pero acá está, esta que dice un trozo de tu madera, la pudo del corazón. Me recuerda desde el árbol, aquella cruz del dolor. Para ser cruz de la vida, camino de revisión. Después, usted sabe que después que lo miré, yo le dije a ella... Digo, qué poeta que sos, qué poeta que sos. Este... Hermosísimo. Bueno, me alegro mucho. Para mí, el... Yo te felicito. Humensamente te felicito y te agradezco. Porque esto es algo más todo el día que me llega, como yo digo, desde Dios. Y así es como hizo con él a Jesús. Y a veces que vos descubrís que es hermosísimo. Una decida, una decida, una decida. Todo esto uno no sabe qué palabra utilizar, de lo bien que se siente. Uno le da ganas de decir, ¿qué? Vamos, vamos, vamos a ver el Jesús. El Jesús de la Laguna. Vamos a ver el Jesús de la Laguna. La alimenta. Sí, y ya le digo esa historia que le contaba que me pasó con esta familia. Ya le prometimos, dice, me dijo al Cristo. De la Laguna, dice allá, que el año que viene vuelvo. Así que el año que viene nos vemos, me dijo, porque vuelvo, sí o sí, arrastrándome y vuelvo. Es que el cantor también no. No, no, una persona nomás que vino acá, que vino por primera vez. Y gracias a su Jesús, él vuelve y dijo, ya le prometió. Gracias, gracias. Miren lo que mueve todo esto. Sí, no, es hermoso. Y Dios quiera que todo esto sirva. Es por algo que Dios quiso que se hiciera aquí. Esos son los mensajes divinos. Y este lugar. ¿Eh? Ahora llegas vos, después va a venir otro y así. Ya anteriormente estuvieron unos chicos que eran de Ecuador, de Quito. Ah. Pero claro, cantaban temas de ellos, de la zona de ellos. Sí, sí, sí. No sabían lo que estaba pasando acá. Yo todavía estaba con todo el mandú, con todas las malpas. Pero muy lindo también. Entonces eso te reconforta, te da ganas de seguir luchando. Sí, también. Más que nada, viste, porque uno ve toda esa generación nueva que anda como extraviada, que tendría que, ¿no?, mejorarse, corregirse un poquito. Creo que nosotros somos los que teníamos que dar. Exactamente. Porque si no somos nosotros, ¿quién va a ser? Sí, totalmente. Entonces cuando yo digo que es como que Dios nos está dando esto. Esa posibilidad de cada uno poder hacer algo por toda esta gente. Y que esto les sirva a ellos que se vean ahí, que se miren. Claro. Y que vean con mejores ojos la vida, que es tan hermosa. La cosa es, vale, que sí. Que es tan hermosa. ¿Por qué no? Totalmente. Puede haber, vamos a ponerle que aparezca acá alguien con un trozo de madera. Sí. Y que quiera alguno venir y empezar a agarrar un martillito y un cuchillito, lo que sea. Y ahí empiezan. Sí. Ahí empiezan los buenos. Ellos empezaron los malos y están mal. Entonces empiezan los buenos para continuar los buenos. Para continuar. Que es lo que los va a llevar a un buen vivir. Y ve que todo es capaz porque espero que muchos chicos la hayan visto. Yo vi mucha gente mirándola. Sí, es que todo es posible y es todo cuestión de poner fuerza y poner fe y se llega a lograr muchas cosas hermosas, muchas cosas que les importan. Sí, totalmente. Cuando los tiempos marcan los rumbos de aquellos pueblos que no se olvidan, mirando adentro de su existencia y abriendo melgas, sembrando vidas como los pastos, se arraiga el hombre y se identifica. Eso es diferente. Y puede tener el amor. Es que me falta arraigar más porque no me empiezan. Pero estamos sobrados de todo. Acá no nos falta nada. No nos falta nada. Con todo lo que estamos. Estamos sobrados de todo. No le tomamos el barrio. Sí, sí. No, no, no. Nos distraemos por cosas que no van. En cambio esto que has hecho vos es preciosísimo. No me digas una hojita de este tremendo árbol que usted ha hecho riendo. Sí, pues Ana, yo le agradezco muchísimo en nombre de todo lo que sentimos y en nombre de los que tal vez no le dicen algo, no le puedan decir algo o tienen algún temor. Entonces, permítame que a través de esta canción sienta el abrazo de toda esa gente. Bueno, yo te doy nuevamente mi mano porque quiero felicitarte y pedirte que se haga un el amor, el primer el amor de todo un fogón, de gente que aparezca, de todos los niveles, de todas las edades, que no haya diferencia ni de razas, ni de ideas, ni de nada. Nada, simplemente sacar a flote lo que está bien, lo bueno, qué es lo que nos va a hacer. Cada uno con lo suyo. Exactamente. Yo sé que yo soy muy humilde con la guitarra, pero a mí me salió así y lo largo así. Pero la humildad es importante. La humildad viene a ser la base de los pueblos ricos de fe, de la gente. La mente siente la fe en el corazón. Y así se ofrece y se brinda. Totalmente. Entonces así es como podemos sonreír de oreja a oreja como te digas. Argentina mi país. Argentina de mis sueños. Argentina de mis padres y abuelos. Y de aquellos los primeros cuando aún no eras argentino. Más por siempre tierra mía acunarás en tu cielo. A tus hijos bien hechores. Por cada ido, ah, por cada ido mil flores. Y en cada flor todo vida. Y gritar con toda el alma. Viva mi patria argentina. Viva, vida, vida. Viva, 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 vida.